Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Cantando de su amor y de su paz Huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su corazón Gracias. 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 Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición, a sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansen en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brilla y emoción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción. A sus pies andrás, luz y dirección, la plenitud en Él, nunca se agotará, puedes descansar En su presencia Gracias Señor por tu presencia Levanto tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche A sus pies andrás, gracia y bendición A sus pies andrás, luz y dirección, la plenitud en Él, nunca se agotará, puedes descansar En su presencia Gracias Señor Venimos ante ti oh Dios sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo aquí Vengo aquí Vengo aquí Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo aquí Y pídeme que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como soldado Y a veces sufrir Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo aquí Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos, Señor Sumérgeme Esa canción que vamos a cantar Yo le escribí un día Yo le escribí un día Que estaba adorando al Señor Con un piano Y me estaba acordando de mi vida Antes de conocerle Y estaba pensando en los amigos De esos días Y al pensar en mis amigos Empecé a notar A notar un patrón muy triste Muy trágico En sus vidas Alcoholismo Drogadicción Problemas familiares Etcétera Y me di cuenta Al estar pensando en mis amigos Que si el Señor No me hubiera alcanzado Tal vez yo estaría En la misma situación de ellos Y no peor Pero Él tuvo misericordia de mí Me alcanzó Me perdonó Y ese día Le estaba dando gracias Por su amor Por su misericordia Y surgió esta canción Que se llama ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Sería como un siervo Quebrama por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras Perdonado Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrama por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Estaríamos perdidos Gracias por tu amor En tu misericordia En tu misericordia Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Y por tu gracia Solamente yo quería Decirte por si no sabes Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que Que te quiero Te quiero ¿Qué te quiero Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho que amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Que amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Marabay Marabay Amor, señor Su voz dulcísima Endespuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor 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 ¡Venga, ¡corren! Anoche, llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, y pedí al Señor, proteger a tu vida. Anoche, llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, y pedí al Señor, proteger a tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles, y es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer, para poder retenerte, de manera que no salgas a escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu amor, cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre, tu familia. Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras, y cuando llega la noche, te vas sin decirnos nada. Hijo mío, hay peligro en las calles, y es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer, para poder retenerte, de manera que no salgas a escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por favor, Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu favor, cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salidas, recuerda por tu familia. Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal Que cada momento Se hace el más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Porque yo soy Jesús y yo entrando a luz Yo he venido a dar luz O Agent Maldíマ Encontré una paz Encontré una paz Encontré un amor Que infinito amor Encontré un agua Que lavó mi ser Y ahora ya no puedo Caminar sin él Encontré un agua Que lavó mi ser Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Del pasado triste Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Del pasado triste Yo ya me olvidé Nunca olvidaré Ese día en que Él cambió mi vida Y me transformó Comeré ahí Me llenó Me llenó mi alma De felicidad Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin Él, porque en Él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé. Y ahora ya no puedo caminar sin Él, porque en Él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé. Gracias. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. No, 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 no. O si señora, ¿dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh, sí, señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir Oh, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Con mi alma oxidada y el corazón desnudo, mi alma oxidada y el corazón desnudo Pero llegaste tú, pero llegaste tú justo a tiempo Sí, señor, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti No, 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 no Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Oh, sí, señor, en ti estoy seguro Ni un segundo fuera de ti Escóndeme, escóndeme, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Escóndeme, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Escóndeme en el hueco de tu corazón Escuché la voz Que viene del cielo Escuché la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Escuché la voz Que viene del cielo Escuché la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Me rodeaste de riquezas Me llenaste de esperanza Todo lo que yo he logrado Es porque en ti tuve confianza Hoy le dejo ver al mundo Mi manera de ser Decido que hablo contigo Y no lo pueden ver Escuché la voz Escuché la voz Que viene del cielo Escuché la voz Escuché la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Con lo que llevo vivido Hasta ahora voy ganando No hago ruido Ni alboroto Con mis hechos Voy hablando Si me miras a los ojos Podrás ver mi corazón Podrás ver que yo no miento Cuando hablo de Dios Escuché la voz Escuché la voz Escuché la voz Que viene del cielo Escuché la voz Escuché la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor 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 De mi Padre bueno Escuché la voz Que viene del cielo Es la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno, de esa voz de mi Señor, de mi Padre bueno. De mi Padre bueno, de esa voz de mi Padre bueno. La tentación, el poder del cristiano, está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Y oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano, está en la oración. El que ora constante, vencerá en todo tiempo, la tentación. El poder del cristiano, está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Amándote, mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, Señor, pensaba en ti. En estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol. La naturaleza, me habla de ti, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios. Amor, Jesús, mi eterno amor, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor, sin ti Dios, sin ti no, no, no podría vivir. En cada latido, en cada suspiro te digo te amo. Amor, espero que vuelvas por mí. No hay espacio ni tiempo sin ti, solo tu presencia me llena de ti. Amor, 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 es que todo es creación tuya, Señor, y en el cielo. Amor, 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 Todo me recuerda a ti, por eso te amo Dios Amor, Jesús mi eterno amor Te doy a ti, te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor Sin ti yo no puedo vivir, sin ti no, no No podría vivir Y en cada latido, en cada suspiro Te digo te amo Amor, amor, amor Jesús mi eterno amor Te doy, te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor Te doy a ti mi corazón Sin ti no, 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 no podría vivir En cada latido, en cada suspiro Te digo te amo Te digo te amo, te amo Te digo te amo Te digo te amo, te amo Y te digo Y te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Oye, amigo mío Hoy vengo Hoy vengo hasta ti Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen trinario Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Gracias por ver el video. El amor es paciente y benigno, el amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, el amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido, el amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada, el amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor el que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor, el amor, nunca ignora al caído. El amor, no echa el dolor al olvido. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, el amor, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, tú y yo necesitamos el amor. El amor, el amor, es que yo necesito el amor. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí señor, y que tu unción me pueda transformar. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar. Un gemel, un gemel, que tu unción me pueda transformar. Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Sí, Señor Lo que estás haciendo en mí Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda Para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz Qué paz inmenza Tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti No lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien Sabes bien que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Y amarnos todo el tiempo Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido, que triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor, siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas más de bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza, oh sí Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no El creer en ti es una garantía, yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal, no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas más de bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. No vuelvo a mentir, no quiero volver a olvidar, yo quiero servirle a él y a todas las gentes amar. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. ¡Gracias! 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 Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado resistir, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado resistir, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado amor. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Y porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Ay, porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado amor Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Ay, porque tú me has dado la vida Ay, porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Amor, 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 amor Y me has dado amor Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano que junto has luchado con el mío por vivir Corazón, un llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir angustiado te debes convertir ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive, corazón y recibe de Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano, pecador inhumano Corazón, tú que vives cerrado y sin amor descubrí Corazón llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir angustiado te debes convertir ya no vivas cerrado creyendo en el pecado te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado creyendo en el pecado te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive, corazón y recibe de Jesús una vida diferente y feliz Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado creyendo en el pecado te vas a morir Música Gracias por ver el video 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 ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu creador? Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu creador? Gracias por ver el video Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más, solo conocerte. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada. Solo conocerte más. Solo conocerte más. Solo conocerte. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. rosa de mi vida, enamorarme, yo pude enamorarme, de la mujer que yo quería, y con ella hasta morir, enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón, eternamente, yo, una vez me puse a hablar con Dios, y le pregunté por vos, donde estabas y que hacías, y en un tono suave respondí, te he guardado para ti, pero no es tiempo todavía, debes poner orden a tu vida, tienes que sanarte las heridas, que este mundo te ha dejado, pero yo no miro tu pasado, con oído a lo que digo, y te daré lo que has soñado, enamorarme, yo pude enamorarme, de la mujer que yo quería, y con ella hasta morir, enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón, eternamente, eternamente, eternamente. No. 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 Música Hermano mío, yo necesito De tu cariño, de tu amor Hermano mío, siempre es bonito Saber que alguien ora por ti Tú necesitas de mí Yo necesito de ti Y estando juntos No podremos desmayar Si tú me ayudas a mí Yo te ayudo a ti Será más fácil en la vida Conquistar Hermano mío, yo a veces siento Que ya no puedo Ni un paso dar Luego recuerdo Que no estoy solo Que tengo alguien En quien confiar Y por si acaso Tú sientes lo mismo Que ya mi caso Tiene vivir Toma mi mano Yo soy tu hermano Y en Jesucristo Y en Jesucristo Un mismo cuerpo ya Tú necesitas de mí Yo necesito de ti Y estando juntos No podremos desmayar Si tú me ayudas a mí Y yo te ayudo a ti Será más fácil en la vida Conquistar Y estando juntos No podremos desmayar Será más fácil en la vida Será más fácil en la vida Conquistar Y estando juntos No podremos desmayar Si tú me ayudas a mí Yo te ayudo a ti Será más fácil en la vida Conquistar No podremos desmayar ¡Gracias por ver el video! 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 Juntos tú y yo, podemos vencer Si en el poder de Dios, sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo, podemos vencer Si en el poder de Dios, sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá El enemigo, a tus pies vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer El enemigo, a tus pies vendrá a caer El enemigo, a tus pies vendrá